Chicos, van a entrar a la página de Liga Cordobesa de Fútbol.org.ar Clicquen sobre el menú y van a buscar la última opción de turnos online Y les va a abrir esta página Aquí tienen que seleccionar el tipo de trámite que desean realizar En el caso de jugadores, cualquier de las opciones que ustedes elijan Van a tener un abanico amplio de horarios Pueden elegir cualquiera o pueden elegir el que ustedes puedan llegar a presentarse Y en el caso del resto de las credenciales Van a tener un horario fijo que va a ser determinado por el sistema Vamos a utilizar uno que sé que les va a gustar Vamos a colocar un justicio Teléfono fijo no es obligatorio el hecho de poner un teléfono fijo Teléfono celular, sí es obligatorio colocar un celular El 5-1 porque la mayoría de ustedes seguramente va a tener la característica de la ciudad de Córdoba Y un mail que les va a pedir el sistema En este caso vamos a hablar de la página Y luego cliquen sobre solicitar turno Ahí les va a desplegar esta página Que les va a decir todos los requisitos que tienen que ustedes llevar Dene en mano, el acto médico, los menores de 18 años Todos los requisitos que deben solicitar Y aquí tienen el botón verde o rojo Verde para confirmar el turno Rojo para cancelar Si confirman el turno Configurar una pantalla Les recomiendo que hagan captura de pantalla con su mismo celular Y guárdense esa copia para llevarlo luego a la Liga Cordobesa